Como conductores tenemos una gran responsabilidad. Aquí te dejo algunos tips básicos de motores. El primero sería el cambio de carril. Ponemos la direccional, posteriormente volteamos a los espejos y gracias a la tecnología en este Chevrolet Malibú contamos con alertas que nos permiten saber si hay autos a nuestro alrededor. Por eso si se nos cruza algo o nos distraemos, es muy importante no dar el volantazo porque podemos perder fácilmente el control del auto. En estos casos hay una alerta de colisión frontal que nos ayuda a reaccionar y frenar a tiempo. Una de las distracciones más comunes es el celular. Por eso aquí mi consejo es que cuando suban al coche lo conecten como yo lo hice para tener las aplicaciones en pantalla y estar comunicados sin perder la vista del camino. Vamos a salir en reversa, checamos primero nuestros espejos y nos apoyamos con la alerta de tráfico cruzado posterior. La tecnología es nuestra aliada, pero esto no nos libra de ser conductores responsables. Valería